Vamos a ver hacia donde se mueve la gente Me voy a quedar abajo porque si van tal, este yo creo que va a hacer jungla Así que vamos a farmearnos nosotros todo lo de abajo posible Y listo A ver, muévete, me ayudas a avanzar un poquito Ahora viene el Ninetales por abajo, me viene bien, me gusta que venga Ninetales por abajo Este Bulpix Vamos a tratar de quitarles ¿Nos los hacemos? De milagro no nos los hacemos, eh Y me golpea igualmente, tío Pergunzoso Nos habíamos escondido ahí bien Vamos a meter estas once Y a farmear Vamos nosotros con él No, no, vámonos de aquí Es que yo necesito farmear, eh Yo necesito farmear De lo que no está escrito Que necesito el salto Necesito el salto Que va a ser lo mejor Lo más adecuado Para mi queridito Snorlax Vale Vamos allá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Perfecto Perfecto Qué perro, eh Cómo nos lo ha metido A ver Nivel 6 Es cuando avanzo o qué Gona ¿Es el Gona? ¿Es el Twitchero? Vamos a comprobar si está Gona Jugando a esto Heavy Jump Pero vamos Podría llamarse Gona 89 Que yo sepa Sí, se suele llamar Se llama Gona 89 No sé si le han Copiado o no copiado el nombre Pero llamar sí que se llama así 20, 20, 20, 20 Cera hora Yo mientras meto Había que meterlas Aquí está Gonita Gonita A ver Tengo para farmear Esto de aquí abajo No es gran cosa Pero Pues no sé si está jugando o no En directo no está Última vez en directo Hace tres días A ver Tengo 5 Una más Y soy nivel 7 Igual no deberíamos haber avanzado Tengo solo 5 Voy a meterlos Tío, no hay nada para farmear Vamos a Vernos para atrás Vamos a poner el bostezo Es que No hay nada que farmear Esta es victoria Y Subidita de categoría Hay mucho por aquí No le ha afectado Vamos a Hacernos esto de aquí abajo Y ya está A farmear aquí abajo Este Y ya está Hay que saber cuando Echarse Hacia atrás Tío Tío, justo lanzo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Justo lanzo Estábamos arrasando demasiado Por aquí abajo Estábamos arrasando demasiado No todo va a ser igual de bonito Siempre Vale, voy a farmear este de aquí Porque es que Ojito Así no se nos mueve Nivel 10 El Pikachu Y yo Próximo Había que Proteger a mi Cinderace Que estaba ahí Escapando Y nos lo hacemos ¡Ah no! Me dio asistencia ¡Qué perruni! Tengo solo 12 Ese es un Tylon Flame De ellos Vente, 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 vente Que nos lo hacemos Vamos ahí Me lo ha quitado otra vez ¡Qué perruni del infierno! Chaval ¡Eh! ¿Qué hace el Slowbro ahí? Dos veces el Slowbro Me había pillado Pero Pero esta se escapa Vamos a proteger Vamos a hacernos el Treadnought, tío Así me gusta El Treadnought Nos lo hacemos aquí Entre los tres Y Partidita Impecable Así no nos atacan Y les matamos más rápido A ver Esto es un destrozo No hemos llegado Ni al por dos Estamos ya en su casa Metiendo Todo Me ha cogido Me ha cogido No, me destrozan ¿Qué pasa, Enzo? Encito Encito Querido Vamos a A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Esto qué es Esto qué es Bueno, no me da tiempo a beber Vamos al centro Vamos al centro Que la están peinando El Slowbro Se quería marchar Gona Gona lo ha intentado Pero no ha podido ser Yo me salgo de aquí Porque Porque es que Se vuelve a curar Así que nada Vente conmigo Me mató el Tylonflame De casualidad Sí, saldrá ¿Dónde puedo descargar? Saldrá Eso, sí Básicamente saldrá En Android En septiembre Mientras tanto Los Pokémoncitos Se juegan en Nintendo Mientras tanto Y esto es una victoria Mega aplastante Bueno, tampoco tan mega Pero pensé que Ellos han metido Ahí al final Y punto Y puntico Nosotros le hemos metido Durante toda la partida Ha sido espectacular Y Y Tan mal He sido Solo 64 Quizá he metido pocos Claro, es que me han quitado Varias muertes Me las han quitado Por eso tengo 7 asistencias Entre El Ceraora Y el Y el Ninetales de Alola Me cago En todo lo cagable Cuando te roban Todas las asistencias Se va a llamar esto Cago en la mar Salada Subimos de clase Experto Clase 1 Llegamos a Experto Clase 1 Ojito Ojito Experto Clase 1 Se puede revisar Las partidas Que juegas Vamos a verlo